Como saben, este es el tercer día en el que estamos desarrollando actividades y asambleas informativas en distintos lugares del país. Hoy nos corresponde Puebla, es mi tercer estado, inicié en la Ciudad de México, ayer estuve en el Estado de México y hoy aquí con ustedes, que me alegra bastante hacerlo. Tendré mi itinerario, es reuniones, una asamblea informativa que será en el libanés a la una y media y tendré reuniones privadas con algunos grupos económicos y con grupos políticos que prefirieron en este primer momento conversar en corto sobre dudas que tienen, sobre preguntas, sobre interrogantes y lo voy a hacer con mucho gusto. Me acompaña mi esposa María de Jesús y Figueroa, que me ayuda, José Luis y Atanasio también, que me ayuda desde hace tiempo, ellos desde hace más de un año me ayudan aquí en Puebla y se los agradezco. Entonces, vamos a proceder a escuchar sus interrogantes, sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos con toda amplitud, sin ningún tema que no podamos responder. Agradecerles de nuevo que hayan aceptado y buen provecho y trabajamos y platicamos. Adelante, si tienen… creo que ya tienen algún orden del día. Adelante, si quieren… vamos a ir de tres en tres, señor senador. El primero es Edgar Guzmán de Ángulo 7, el segundo es Ilse Contreras de 24 Horas y el tercero Angélica Patrino de ULTRA. Voy con Edgar Guzmán. Hola, senador, buenos días. Yo quiero preguntarle, ahora que vino ya a Puebla, ¿cómo ve el panorama en el caso de Puebla para la gubernatura de 2024? Si usted ve posibilidad de que le pudiera tocar mujer en este caso. También sobre la opinión sobre esta resolución del tribunal electoral que, bueno, confirma lo del INE en que no se puede promocionar a los aspirantes presidenciales y con esto se acabaría la, no sé, la pinta de bardas o la promoción de bardas que se ha visto, bueno, tanto en Puebla como en otros estados del país. Y además, finalmente, sobre la impugnación que presentó la diputada federal Jane Confolesky debido a que pues ella ya no fue contemplada por el partido para competir como un aspirante presidencial. Ilse Contreras de 24 Horas. Hola, buen día. Pues también me gustaría preguntarle cuál es su opinión de que Francisco Fraile reconoció un fraude que hicieron el pan en 2018 en la gubernatura cuando ganó Marta Erika. Y también pues panistas como Franco Rodríguez pues están pensando pasarse a Morena. ¿Cuál es su opinión? Él también pues fue coordinador de campaña de Marta Erika. Vamos con Angélica Patiño de Ultra. Bueno, yo quiero preguntarle porque también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también señaló que ya no se pueden utilizar frases como Adán es el bueno, esas frases que ya están en las bardas, esto genera mayor equidad y quita una ventaja para ellos, esa es una pregunta. Y segundo, ¿qué confianza tiene usted en esta encuesta que se va a realizar? Si sí hay garantía de que también usted puede, sean las preguntas de acuerdo, imparciales y no vaya a haber un beneficio para alguno de los aspirantes porque se señala que la favorita es Claudia Sheinbaum. Gracias. Bien, primero a Edgar. Edgar, sobre las reglas que el INE ha emitido, las vamos a observar todas, incluso ya fueron confirmadas la pasada semana por el Tribunal Electoral. Entonces, es importante decirlo con todas sus letras. Nosotros, por nuestra parte, vamos a respetar este acuerdo del INE para no generar ninguna desviación en el propósito de la convocatoria del partido a designar mediante encuestas al coordinador nacional de los comités de la defensa de la transformación. Entonces, no quede ninguna duda, Edgar, que lo haremos con responsabilidad. Sobre la compañera J. Cole, no tengo opinión, fue el partido el que lo decidió. El Consejo Nacional de Morena, el pasado domingo, el domingo antepasado, decidió invitarnos a cuatro militantes de Morena como aspirantes a este cargo interno del partido. Nos nombró delegados de la transformación y aspirantes a generar un cargo político interno que se denomina coordinador nacional de los comités de la defensa para la transformación. Yo entendí que solo eran los cuatro, después intentó inscribirse J. Cole y el partido decidió. En ese caso, no tengo ninguna opinión sobre la decisión del partido, sino respetar la instancia que el partido hizo y respetar la decisión que emitió el propio partido. Y ser contreras, sobre los distintos militantes del PAN, algunos que cometieron algunos excesos o ilícitos en las pasadas elecciones, no tengo tampoco comentario, es decisión de ellos. No, si ahora intentan afiliarse o incorporarse a Morena, el partido tiene que resolver, el partido tiene que aceptar, admitir o conservar su posición de reservarse el derecho de admisión. No conozco la historia de ellos, ustedes la conocen y no quisiera ofender a ningún ser humano ni a ninguna persona sobre su pasado. Y por eso, si ellos han decidido participar dentro de Morena o han decidido su solicitud de ser admitidos como miembros de Morena, hay instancias estatutarias que decidirán sobre eso y yo las respetaré. Y Angélica, sobre estas frases que también ya el INE lo señaló, hay que respetarlas. Es decir, es un procedimiento inédito en donde la línea de lo jurídico es muy delgada y tenemos que cuidarla para no incurrir en alguna responsabilidad de tipo jurídico electoral. Entonces, hay que cuidarse mucho en las frases, cuidarse mucho en lo que se hace, en lo que se pronuncia y en la propia publicidad personalizada, hay que cuidar mucho todos estos extremos que pueden ser señalados por distintas instancias y actores políticos. Y sobre la confianza en la encuesta, sí la tengo, Angélica. Tengo confianza firme el domingo que me invitaron en el Consejo Nacional de Morena, firmé. Y voy a honrar mi palabra, firmé el contenido de las reglas que en ese momento se aprobaron y una de esas era la designación mediante cinco encuestas para el Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa para la Transformación. Y como firmé, también voy a honrar mi palabra, sin duda. Entonces, me mantendré en Morena, lucharé en Morena y asumiré el resultado de Morena que surja de estas cinco encuestas que en el país se van a levantar. Con su venia, señor, seguimos. Veo el ambiente normal, en una ebullición política normal, porque ustedes tendrán, entre otros estados, ocho más, el doble propósito de elegir en su momento al presidente y al gobernador. Entonces, es una ebullición política normal, un movimiento político que está en su momento más importante. Y yo deseo que todo salga bien, pero está en un momento de efervescencia natural por la proximidad de estas renovaciones. Con su venia, señor senador, seguimos con las preguntas y respuestas. Gracias, Alejandro Ortiz, de Tesmeluca, al día. Luego, Héctor Barbosa, de Así lo dice Puebla. Lid Cerrantes, del periódico Síntesis. Senador, buenos días. Tengo tres preguntas. La primera, de no ser favorecido para dirigir los comités, ¿buscaría la jefatura de la Ciudad de México o ya estaría pensando en su retiro de la vida política? La segunda, el día de ayer, diputados locales del Congreso de Hidalgo renunciaron a su bancada. Lo mismo hizo un diputado de la Ciudad de México, del PAN. En este recorrido por el país, estaría invitando a distintos actores políticos de geodeposición para que sumen a su proyecto. Y la tercera pregunta, las y los gobernadores de la mayoría del país se pronunciaron a favor de Claudia Sheridan. ¿Esto favorecería a que ella gane la encuesta? Muy bien. Vamos, ahorita se las contesto. Adelante, ¿quién sigue? Héctor. Buenos días, senador. Al término de este periodo que tienen ustedes, va a haber muchísimos reclamos entre los grupos. ¿Cuál sería el trabajo que ustedes harían para generar la unidad nuevamente dentro de Morena y que esto los lleve directamente al que resulte designado y ganador de este proceso para que lo lleve directamente a la presidencia de la República y a la continuación del proyecto del presidente Andrés Manuel? Gracias. Muy bien. Vamos con Liz Cervantes, del periódico. ¿Sí? Se ha rumorado mucho de que si no llegaría usted a ser el coordinador, podría buscar la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, dentro de los acuerdos que ustedes firmaron en Morena, llegaron, creo, a tomar algunas posiciones que serán repartidas. No sé si esté dentro de esta. Y también la segunda, senador, ¿cómo ha visto la actuación de los gobernadores? Digo, es muy breve el tiempo que han tenido, pero ¿cómo ha visto la actuación de los gobernadores para evitar que estén a favor de algunos candidatos o aspirantes? Muy bien. Bueno, me parecieron todas, igual que las anteriores, muy importantes. Todas las voy a contestar. Una se complementa, la de Alejandro y la de Liz Cervantes, de no ser favorecido en la encuesta, voy a honrar mi palabra de mantenerme en Morena. No voy a salir de Morena. Voy a seguir luchando en Morena. Y no tengo ninguna intención de participar por ningún otro partido. Alejandro, no estoy yo invitando a ningún miembro de otros partidos en esta gira de trabajo interno que tengo. Respeto a todos los partidos. Ahora que fui coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, nunca invité a ningún senador a incorporarse con nosotros, porque respeto a todos los partidos y no haría eso, de invitar a ningún miembro de otro partido a que se sumara en esta etapa a nuestro movimiento. Es una decisión personal y no es mi intención hacerlo. Sobre los gobernadores, que también está con Liz Cervantes, la señora Cervantes tiene relación, la primera intervención y pregunta de Alejandro con ella. No he pensado en este momento, salvo la nominación de coordinador nacional de los comités. No estoy pensando en otra cosa. Está toda mi mente, todo mi esfuerzo y mi capacidad dedicado a desarrollar esta jornada de 70 días. Pero como ya decidí mantenerme en Morena, estaré en cualquier posición que ayude. Pero si no es así, si aún frente a eso no hay espacio, me mantendré en Morena. Soy maestro universitario, imparto cátedra en la UNAM, en la División de Estudios de Postgrado. Sigo siendo maestro frente a grupo y quizá, si no hay ninguna oportunidad, tenga que regresarme a mi alma mater, a la UNAM. Entonces, no hay ningún problema y no estoy buscando plan B. Sí, Lee Cervantes, hubo un acuerdo en la firma que el Consejo Nacional de Morena y frente al presidente una semana antes que nos reunimos, los gobernadores, el partido con los cuatro aspirantes, hubo un acuerdo en el sentido de que el segundo, el primer lugar sería el coordinador o coordinadora, el segundo lugar y tercer lugar optarían entre ser líderes de las bancadas de Morena en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores o bien secretarios de Estado o integrantes del gabinete. Ese es el acuerdo que se ha suscrito en el Consejo Nacional. En el caso del cuarto lugar de Morena, tendría la posibilidad de incorporarse en las listas plurinominales de Morena. Y en el quinto y sexto lugar también en plurinominales en sus partidos, dado que pertenecen al PT y al Verde. Pero eso fue lo que se acordó y lo que se aprobó tanto en la cena de la editorial Porrúa como en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional. En cuanto los dos también dijeron, también Barbosa, que Héctor decía sobre los veteranos en el equipo. Sí, nuestro propósito fundamental, Héctor, es mantener la unidad y la cohesión. Es un requisito sine qua non, es un requisito indispensable para poder transitar hacia mejores niveles de desarrollo del país, para conservar y ratificar el triunfo de Morena en el próximo proceso del 24. Yo creo que la unidad es un requisito. Si hay una fisura, cualquiera que sea, nos pone en riesgo. Pero yo no creo que la haya, porque todos firmamos y todos acordamos este mecanismo que ahora se está llevando a cabo. Ahora bien, les contesto la última, la actuación de los gobernadores. Yo entiendo la dificultad para mí en Puebla, porque obviamente no creo que junte cuarenta mil gentes hoy. Este es complicado, porque vengo solo y vengo con el ánimo creciente de transmitir lo que pienso, de transmitir en lo que creo, de analizar los logros de la 4T, pero también de revisar lo que falta y lo que está pendiente. Del gobernador del estado tengo respeto, incluso cuando le planté algunas cosas de personas que estaban detenidos, detenidas, fue muy anuente en la revisión de algunos casos. Sé que algunos ya han salido, todavía faltan más y es una lucha que no vamos a dejar. Yo entiendo que él tiene cierta preferencia, pero en la cena y en el acuerdo que suscribimos afirmamos que nadie se iba a meter y que se iba a dejar a la gente decidir. Yo le creo al gobernador que a pesar de que pueda tener su simpatía, debe dejar que los aspirantes desarrollen su función y traten de convencer. Tengo una buena opinión del gobernador, tengo una clara impresión positiva de él y no voy a descalificar ninguna acción que él haya tomado y simplemente haré mi trabajo. Él sabe que estoy aquí, le corrí la cortesía política y le dije que aquí estaría con mi esposa para reunirme con grupos, reunirme con personas y tener estas asambleas informativas. yo estoy seguro que nos va a respetar y que va a respetar él en Puebla el que nosotros hagamos nuestro trabajo y que la gente decida de manera libre, porque como es un ejercicio de encuestas, será un universo muy pequeño al que le pregunten. No es una elección abierta, no es una consulta a la base, sino es una decisión por encuestas en donde el universo de Puebla se reduce y del país se reduce a unos cuantos cuestionarios que de acuerdo con estudios aleatorios y matemáticos son los que dan la aproximación de quién puede resultar favorecido en este proceso interno. Adelante. Continuamos con las preguntas y respuestas. A continuación, Israel Flores Cerezo de El Gran Visne, luego Cecilia Reynoso de Latinus y Abel Cuapa de Capital y Los Tribunos. Muy buenos días, señor Ricardo. En este pragmatismo político en el que está viviendo nuestro país con este suceso nunca antes visto en esta selección de un partido que nos ofrece cinco o seis propuestas, ¿tienen ustedes alguna estrategia o algún plan por qué este pragmatismo puede dañar esa unidad de la que usted tanto nos refiere? Ya que en búsqueda de la simpatía muchos aspirantes podrían reunirse con empresarios pues de dudosa procedencia, ya sabemos cómo el país está hundido en este crimen organizado con mucho empresario de cuello blanco que influye mucho en la política de los estados. ¿Ustedes tienen ya un filtro para evitar que esta gente se introduzca y con su dinero proveniente del crimen organizado les haga daño y la sere los principios de la cuarta transformación? Gracias. Vamos con Cecilia Reynoso de Latinos. Buenos días, Ricardo. Mi primera pregunta sería en relación a la carta que dirige Manuel Velasco Cuellar a los aspirantes en este proceso de aceptar sin regatear los resultados. Mi pregunta sería ¿se puede aceptar sin regatear cuando estamos viendo pues lo más evidente serían los espectaculares de los otros? No de usted. Y esa sería la primera. Y la segunda sería usted habla de tener confianza en los resultados de la encuesta. Sin embargo, lo que sucede previo a esa encuesta pareciera o más bien es evidente que no hay equidad y por lo mismo que lo más evidente son las encuestas. Entonces, esas serían mis dos planteamientos. Gracias. Gracias, Cecilia. Vamos con Abel Cuapa de Capital. Abel. Gracias. Buenos días, senador. Preguntarle solamente su opinión acerca de que en esos, bueno, ya que iniciaron estos recorridos, otros aspirantes como Adán Augusto y Ebrat en su equipo de trabajo o sean al menos se han reunido con personajes que han sido acusados en el pasado de corrupción. Por ejemplo, Adán Augusto estuvo ahí reunido con Ricardo Peralta, el exdirector de aduanas que en su momento estuvo acusado de corrupción y también con Pío López Obrador también se reunieron. También vas a ver su opinión acerca de estos personajes. Bueno, Israel, primero, si estamos tratando de evitar este pragmatismo político que pueda generar desviaciones de nuestros propósitos y si has tocado como todos un tema muy importante, este plan si existe o no para mantener la unidad, sí, sí existe, lo firmamos y has tocado el tema de cómo evitar que actividades ilícitas, financiamiento ilícito pueda afectar o influir en las asambleas informativas y en este recorrido que estamos haciendo. en las propias reglas que aprobamos el domingo antepasado se establece con claridad y se establece la prohibición de acudir a financiamiento del sector económico o a financiamiento de actividades ilícitas provenientes de estas mismas actividades que están penadas por la ley no debe nadie de los seis de los cuatro al menos de Morena acudir a ese tipo de financiamiento está prohibido y no podría hacerse eso es lo primero que te podría decir y si está previsto la unidad yo espero que con la madurez de los cuatro al menos de Morena hablo de Morena no puedo hablar del Verden y del PT al menos los cuatro de Morena vamos a mantener esta regla y por convicción vamos a mantener el acuerdo arriba de nuestras prioridades Cecilia respecto de lo de Manuel Velasco de aceptar los resultados sin regatear es un asunto que respeto es un asunto que él ha decidido enviarnos una carta con ese mensaje pero sí te puedo decir que creo en las encuestas es más se diseñó un mecanismo que se aceptó porque en un principio solo iba a ser una encuesta la que hace el partido una sola una sola y dentro de la reunión del lunes aquel del 5 de junio se aprobó que fueran cinco encuestas y las cuatro restantes son a propuesta nuestra dos encuestas propuestas por cada uno de los aspirantes que serían doce seleccionar cuatro y esas son externas pero vinculantes es decir se decidiría por mayoría de encuestas no es predominante la de morena si hubiera diferencias notables entre la de morena y una más se preferiría la que tenga mayoría de opinión tres de cinco que tengan la persona hombre o mujer arriba en las encuestas como resultados finales de las mismas entonces si vamos a aceptar los resultados nosotros y vamos a actuar en razón de la unidad que espero se mantenga hasta el final y que sea la condición para poder mantener al movimiento en el gobierno también Abel sobre lo de los acompañantes de los aspirantes a este puesto interno de coordinador de la defensa han mencionado a gusto y a marcelo sobre sus acompañantes o integrantes de equipo yo no tendría elementos para acusarlos de corruptos o de deshonestos en todo caso la autoridad tendría que hacerlo pero cada uno pero cada uno ha hecho lo posible por rodearse hacerse auxiliar o apoyar en los estados por los mejores elementos que uno cree tener en mi caso le he pedido a José Luis Figueroa desde hace un año y medio que me ayude y le he pedido a Atanasio que me ayude y junto con ellos hay un equipo que está haciendo lo propio y los considero honestos y honrados en este trabajo que estamos realizando adelante si hay algunas otras bueno seguimos con Berenice Martínez de Reto Diario ¿quién es? Berenice Martínez de Reto Diario Berenice luego sigue Luis Doza de Círculo Poblano y Julio Leopoldo de Lara adelante Berenice gracias buenos días senador con licencia preguntarle si en el proceso para definir candidato al gobierno de Puebla se debería aplicar el mismo procedimiento de los candidatos presidenciales y también si deberían renunciar pues a ese cargo como lo hicieron a nivel nacional hablo en el caso de los aspirantes a la gubernatura de Puebla gracias vamos con Luis Doza senador buenos días solo para conocer su opinión si va a incluir adultos mayores con experiencia en su campaña y pre-campaña sí vamos con Julio Leopoldo de Lara Varela senador buen día bienvenido a Puebla gracias Julio experiencia ecuanimidad observo una actitud republicana en esta propuesta y en este proyecto está más que claro que la oposición y lo digo a título personal como comunicador y analista político pues no encuentra no encuentra el formato adecuado para ir a la competencia ayer en Hidalgo efectivamente pues se sigue fortaleciendo el éxodo echándole la culpa a un exgobernador que sí evidente fue muy evidente la simpatía hacia Morena y hacia la 4T esta semana estará aquí en Puebla X González pero pero no encuentran pues o sea es evidente que no hay ruta que no logran encontrar la ruta Ricardo Monreal sale con vítores mariachis abrazos y con un reconocimiento de todas las fracciones parlamentarias del Senado de la República y marcas sin duda Ricardo un tema de factor ahí en el Senado de la República de negociación de postura republicana reitero y de escucha a todas las fracciones parlamentarias a mí me queda claro que Ricardo Monreal está compitiendo porque sabe que puede y porque es factor en un momento determinante para la 4T la pregunta obligada es no es muy prematuro porque todos hablan de establecer vínculo con la sociedad todos hablan se convirtió ya en una narrativa permanente de ir a la sociedad pero allá afuera hay una sociedad y te lo comento con conocimiento de causa que también trae hartazgos y también dice todavía no es muy temprano los analistas que me hacen favor de colaborar en mi programa también lo señalan o sea esto no le va a pegar a morena empezar demasiado temprano cuando llegue ya el tema legal electoral legal no estarán muy desgastados Ricardo gracias bienvenido a Puebla gracias Julio bueno Berenice Beren si yo creo que Morena va a diseñar un plan similar al de el país creo que Morena en Puebla va a tener que abrir a manera de proceso innovador un mecanismo similar y creo que lo hará una vez que concluya este este mecanismo este procedimiento se concluirá el 5 o 6 de septiembre y creo y creo que inmediatamente después Morena abrirá en los nueve estados del país la selección de un mecanismo similar la selección de las personas hombres o mujeres que aspiren a esta posición que usted menciona entonces es probable que así sea el próximo mes de septiembre perdón si todo lo que implica va a ser similar todo lo que implica encuestas renuncias trabajo procedimiento interno recorrido días de proceso todo esto creo que será similar lo hemos conversado y creo que eso va a ser lo más cercano a la realidad este Luis si los adultos mayores si están contemplados en nuestra jornada si están contemplados en nuestro acompañamiento si están contemplados dado que son parte fundamental de nuestro movimiento pero si están en esta etapa con nosotros y Julio gracias por tus reflexiones como siempre muy atinadas gracias por tus comentarios yo agradezco tengo muy buena relación con la oposición no tengo problemas con ellos para dialogar mi trabajo como líder de la mayoría y como presidente de la junta me permitió tener ese acercamiento con ellos y la clave Julio como tú lo sabes por la experiencia política que tienes es no incumplir tu palabra los acuerdos honrarlos y con la oposición siempre tuvimos acuerdos modificamos cerca de 70 minutos que venían de la cámara que no aceptamos muchas iniciativas del ejecutivo u otras del grupo mayoritario pero las modificamos porque creíamos que había indicios de inconstitucionalidad o afectación de los intereses del país entonces siempre me manejé con libertad pero sobre todo con escucha mucho diálogo con ellos y les agradezco a todos porque fueron todos los grupos parlamentarios todos sin excepción los que expresaron un reconocimiento a nuestro trabajo no es fácil pero eso te compromete más en actuar siempre con congruencia frente a lo que está pasando en el país y tiene razón también yo observo que al acudir todos a la sociedad un sector de la sociedad importante sufre este hartazgo del que hablas el tiempo tan anticipado de hacer procesos internos a veces cansa este mismo proceso ya tiene cerca de dos años desde el destape de las llamadas corcholatas pero más de dos años entonces si hay la gente quiere tranquilidad concordia reconciliación la gente quiere vivir tranquilo si meterte a la campaña temporal de cuatro o cinco meses pero después de eso la gente quiere darle vuelta a la página y caminar por sus pueblos en prosperidad y en unidad entonces tienes razón me quedo con tu análisis y yo te diría que nuestra opción es que no haya ruptura si nosotros logramos mantener la unidad hasta el final es la garantía para que no dejemos el poder si nosotros nos dividimos no va a haber forma de ratificar nuestra posición del movimiento en el poder porque a pesar de que la oposición como tú dices pareciera no existir o estar desarticulada existe y cuando encuentren su mecanismo va a ser parejo no debemos confiarnos en Morena de que todo está resuelto hay una oposición real hay quienes no aceptan los logros de la 4T y es parte de la democracia o hay quienes cuestionan la forma de ejercer el gobierno del presidente López Obrador y es parte de la pluralidad que en la sociedad mexicana existe pero nosotros tenemos que convencer que es el mejor diseño institucional y el mejor proyecto de nación mejorándolo perfeccionándolo enriqueciéndolo pero que no debemos abandonar el cambio de régimen que nos propusimos y la transición política en la que estamos inmersos gracias Julio continuamos con las preguntas y respuestas seguimos con Patti Herrera posteriormente seguimos con Mónica Camacho de la jornada y con Liliana Padilla del periódico Milenio bueno ya una de las preguntas que yo le iba a hacer ya me la respondió pero si me gustaría que ampliar un poquito más el tema al parecer todos los precandidatos o suspirantes para la presidencia sienten que yo lo he visto y me lo han dicho la gente de a calle la gente de diferentes niveles sociales sienten que ya la hicieron y que ya llegaron al poder y es más lo dicen como si no hubiera oposición la oposición pareciera que estuviera dormida pero no hay que confiarse la pregunta es si están confiados si se sienten que ya la hicieron y que tienen porque hablan de que son 22 estados de la república que son de Morena y los que vienen son 9 y que con eso bueno pues ya la tienen hecha por otro lado la pregunta es que la gente ya está cansada también de tanto espectacular a mí me lo han dicho y me dicen oye pero es que ¿qué pasa con con Morena? ¿por qué tanto tanto es espectacular? y también preguntarle perdón o sea la primera va con la segunda el secretario de Gobernación Julio Huerta está haciendo una campaña dice que bajo el agua realmente está llenando la ciudad de todo todo lo tiene pintado todo lo tiene marcado con Julio Huerta se declara él es el coordinador de campaña de Claudio Chémez sin embargo sigue trabajando como secretario de Gobernación en Puebla nos parece que no es correcto nos parece que ya tendría que haber tomado una decisión de separarse del cargo pero no sé cuál sea su mejor opinión en Puebla señor senador con licencia Pati Herrera gracias muchas gracias seguimos con Mónica Camacho de la jornada que tal a mí me gustaría saber de estos comentarios que realizó sobre las gestiones para la liberación de presos usted señalaba que ya algunos ya fueron puestos en libertad me gustaría saber a quiénes se refiere y quiénes quedan pendientes en esta lista que usted promovió y seguimos última pregunta con Liliana Padilla del periódico Milenio Hola senador buenos días el lunes pasado Mario Delgado había sido claro sobre lo que pueden y no hacer después Marcelo Ebrard sale y anuncia esto de la Secretaría de la 4T y pues bueno ayer planteaba justamente que pues no hacer propuestas hacer estas asambleas informativas y no hacer propuestas es prácticamente andar pues haciendo turismo político haciendo nada más recorridos hasta dónde sí porque lo hemos escuchado en algunos de sus mensajes no hay como tal un planteamiento pero sí lo que se debe mejorar los logros que tiene el actual gobierno pero hasta dónde sí pueden ustedes como aspirantes manejarse en este proceso interno para evitar que se viva la ley y bueno ayer hablaba del tema de los espectaculares esto sin duda pues supera el límite de los montos que se les otorga por parte de el partido nuevamente pues el llamado si es que ya habló con Mario Delgado o con alguien de la dirigencia después de lo que pues comentó ayer ¿no? el llamado a moderarse justamente para evitar este rebase de gastos muy bien bueno primero Pati en efecto coincido no debemos confiarnos porque el confiarnos nos puede generar una sorpresa con la sociedad tenemos que esforzarnos por atender clases medias empresarios académicos intelectuales asociaciones religiosas no debemos alejarnos de ellos y de la sociedad en general y creo que no podemos decir que esto ya está resuelto sería un error es un error travísimo que alguien piense de esa manera coincido con usted en la apreciación de los espectaculares yo mismo lo he visto ahora que ando en el recorrido y me gustaría que se moderaran incluso aquí por lo que usted me comenta ayer por la noche llegué y si vi pregunté ¿quién es fulano de tal? porque vi publicidad y ya me dijeron es uno de los aspirantes por eso es importante que le demos rapidez a las reglas internas de Morena para que no rebase el sentimiento de la confrontación entre nosotros o de la diferencia entre nosotros yo recomendaría tranquilidad y actuar con mucha prudencia para mantener la unidad eso es lo que creo Pati Mónica si tengo la relación Mónica pero quedamos en no publicitar nada para no afectar los procesos de secrecía pero yo debo de reconocer que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía están actuando en algunos casos que en el pasado fueron cuestionables el tema de justicia para mí es clave es un tema que no podemos abandonar a los que están injustamente detenidos privados de su libertad o privadas de su libertad entonces tengo pronto otra reunión con las instancias para revisión hoy mismo me comentaron de un buen amigo que también ya logró su libertad este su hermano su hermano me lo comentó entonces si hay temas que se está actuando con directamente trato de ser vinculante con el Poder Judicial con las instancias correspondientes pero no quiero tampoco generar alguna especulación que luego ellos mismos lo nieguen porque el acuerdo es que no se comente y quiero honrarlo para no afectar a la misma persona que están en esa situación son temas muy delicados que no quiero publicitarlos por prudencia por respeto a las propias personas que están en esa condición pero yo espero que estén obteniendo su libertad a aquellos que injustamente fueron privados de ella y ahí vamos lo mismo aquí o en otras partes que es un tema que a mí en lo personal me preocupa y que es una causa que no voy a abandonar adelante a Liliana Liliana este sí lo que ocurre ahora es que nosotros como delegados que es el nombramiento que nos otorgaron de la defensa para la transformación debemos mantener y procurar la unidad interna de los militantes lo que no puedes hacer es promoverte como candidato o precandidato lo que no puedes hacer es ofertar políticamente posiciones o aplicación de políticas públicas o difundir plataformas electorales o programas partidistas lo que no puedes hacer es financiamiento ilegal o incluso siendo legal pero prohibido por la ley ¿qué sí puedes hacer informar sobre lo que se ha hecho en estos últimos cinco años en distintas materias ¿qué sí puedes hacer proponer cómo mejorar esas políticas públicas que están aplicándose a partir de hace cinco años ¿qué puedes hacer dentro de la 4T mantener la unidad y convocar a la unidad en pocas palabras promover lo que la 4T ha hecho y proponer soluciones asignaturas pendientes que pueden ser profundizadas o corregidas por la misma 4T en una etapa posterior por eso es muy importante decirlo la línea de esa conducción política nuestra es muy delgada puedes caer en cualquier momento en afectación a los principios jurídicos si no tienes cuidado en cualquier expresión incluso en cualquier discurso en la emoción puedes rebasar esos límites que te señala los lineamientos e incluso el INE en el acuerdo sacado la semana pasada y confirmada por el tribunal electoral entonces es muy delgada la línea que tenemos que sujetarnos y conducirnos incluso en los gastos el recurso que aportó el partido ellos lo manejan directamente no crean que nos lo dan a nosotros ellos lo manejan directamente cubren el sonido cubren el templete cubren la renta el salón cubren las reuniones ellos directamente no crean que nos dan el dinero en efectivo y nosotros lo distribuimos pero me parece bien así me parece correcto y nosotros vamos a actuar siempre conforme a estos lineamientos eso sí no lo sé yo ayer yo ayer venía viendo soñaba con que hubiese uno mío no salió ninguno pero 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 no lo sé no 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 puedo yo decir nada de eso a lo mejor el partido no lo sé y no voy a acusar ni a descalificar a ninguno de nuestros compañeros a nadie porque es la unidad lo que tenemos no no nos apasionemos no no generemos una reacción que puede después provocar alguna diferencia estamos en un proceso muy difícil Liliana que hay que cuidar finalmente senador tenemos a Fernando Castillo de municipios muchas gracias senador muy buenos días no sé si ya se lo preguntaron pero me gustaría saber si usted ya tiene gallo para la gubernatura de Puebla se había mencionado que usted ya ha estado muy cercano del senador Alejandro Armenta pero me gustaría saber también cómo evalúa los demás perfiles además del senador Alejandro Armenta como el diputado federal Ignacio Mier al secretario de gobernación Julio Huerta y también a la secretaria de economía Olivia Salomón qué le parecen estos perfiles que se están pues ya perfilando para la gubernatura de Puebla gracias miren yo tengo respeto al secretario de gobernación no lo conozco bien creo que en alguna ocasión lo saludé a Ignacio Mier lo conozco porque durante la etapa de lucha lo encontré en algunas ocasiones cuando veníamos con el presidente López Obrador a recorrer los pueblos a la secretaria no la conozco y Alejandro Armenta sí lo conozco de él sí puedo hablar porque lo conozco es un hombre íntegro es un hombre leal a sus amigos es un hombre con capacidad y talento y es un hombre que generaría condiciones propicias para Puebla sin embargo vamos a esperar el proceso no soy poblano y no quiero involucrarme en decisiones de los poblanos pero yo lo veo es un hombre trabajador no descansa y fue ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la Cámara de Senadores conciliador todo mundo lo reconoce eficaz y leal al presidente de la República entonces son atributos y características que no se consiguen en la esquina capacidad talento lealtad de eficacia eso es Alejandro Armenta para mí y le deseo suerte con los demás compañeros también y muchas gracias a todos buen provecho gracias por venir a todas y a todos y si pueden los invitamos a la una y media yo tengo reuniones en corto con algunos grupos la foto muchas gracias buen provecho voy a tomar otras llamadas gracias por venir a cada uno y a cada una mi reconocimiento y mi aprecio personal gracias por aceptar el venir aquí a esta conferencia de prensa y me ruego le ruego me disculpen desayunen voy a una reunión que tengo con jóvenes para ir allá es que saben que surgió un grupo de jóvenes de juventud real que no estaba contemplado pero que hicieron su comité de reconciliación y no estaba contemplado y me vinieron ahorita a pedir que si iba le dije bueno si salgo temprano de la rueda de prensa voy entonces voy a saludarlos brevemente pero me quedo con su aliento y su ánimo de buenos periodistas poblanos y buenas periodistas muchas gracias buenos días a todos